¿Qué te queda vos, como plan, en tu lista? Todavía me pregunto si eso, con lo que yo crecí, que es una pareja de padres que se amaron a través de los años, mucho, si es posible, como si me va a tocar en algún momento. Y creo que sí, después de haberme peleado mucho con el concepto de amor romántico, creo que sí, en el fondo de mi corazón es algo que me gustaría saber cómo es. A través de los años, digo, con el padre de mi hijo estuve siete años, que para mí es una vida, o sea, no volví a estar siete años con nadie y pienso que es como un golazo estar siete años con alguien, ¿viste? Pero me pregunto cómo es más todavía, ¿viste? Más tiempo, más tiempo. Sí, me parece una empresa imposible, no sé cómo hace la gente. Es re difícil para mí.